Baje, baje, vamos a bailar Y baila, baila, baila y no pares jamás Que bailando las penas, las penas se dejan pasar Cuesquillas en el alma se sienten al bailar Y va, que va, que va, que va, que va Con ángeles y venes vamos a soñar Y baila, 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 baila y hasta girar Con gracia tu cintura se mueve al compás Y ahora sí que dejeje y bailo yo Y así jala y jala y baila tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que dejeje y al compás Y así jala y 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 baila tú Y que bailando la vida se despierta Cada vez te siento más cerca De vos me enamoro y lo guardo en mi piel Siento como un escala frío Yo quiero acercarme pero vos no me ves Voy perdida y ya no sé qué hacer Sé que tengo que actuar pero me vencerá tu vez Tu amor no me cabe en el cuerpo Tengo que animarme a saber Escaparé contigo para siempre Te cuidaré, te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío Unidos en la misma dimensión Escaparé contigo por el mundo Al fin y separadamente juntos Seremos como el mar y las estrellas Unidos en un solo corazón